Ah, mira quién está ahí, el jardinero y Adela Morales. Necesito ir a buscar a mi esposo, él se fue a hablar con el piloto de la avioneta y no volvió nunca, le pudieron haber hecho daño. Ya la tengo. Bajo el mismo cielo, últimos capítulos, esta noche a las 9.800 por Telemundo. Gracias.